Me levanto y prendo dos, hoy vale mucho mi voz Mis compas puro jarabe pero ninguno trae tos Dicen que anda alguna flaca caminando con su os Que le gusto y esos gustos para mi son prohibidos Uno, dos, uno, dos, niño se coció el arroz Todos corran a esconderse que salió el lobo feroz Ando corriendo veloz con la depresión detrás Es un resultado atroz pero frenarme jamás Así que dime como quieres que hoy salga bailando al ring Como Paco el gancho es firme y de uno solo te dan fin A mi dame la ganancia quiero festejar el fin Pa mis primos trae langosta que se joda Burger King Traigo casi media gira colgando en este blin blin Si ellos piensan que me ganan está bueno el alucin El reloj y su tic tac, mi iphone a puro ring ring No me cambiarían por nada soy su pinche Dubalín Puro tiempo problemático rumoran por aquí Fue por el cambio climático que el micro derretí M y C ya lo sé, que riff en la fe y la sé En la calle te dan cumbia y yo todita me la sé Maldito curso intensivo estaba cuando yo empecé Ya han pasado nueve años desde mi primer CD Cuando el rap me dio sus brazos me cuidó como un bebé Hoy está lleno el auditorio y mi rostro por la TV Yo tengo una mentira, yo tengo un ángel que me cuida Que me protege de la envidia Todos iremos pa'l panteón, cabrón, mejor no te arriesgues la vida Me cuida del cielo un ángel de la envidia Mis lágrimas no son mentiras Todos iremos pa'l panteón, cabrón, mejor no te arriesgues la vida El amor, nunca lo hice por dinero Hay tantas ratas en la coladera de este juego El dolor, me ha convertido en un guerrero A la música mi vida completa te la entrego Hip hop, siempre en mi corazón te llevo Que me pasen al marga yo para prenderle fuego Temor, gracias a Dios nunca lo siento Bienvenidos para el terreno por mi cabrón Aquí en la calle hay códigos Somos los dueños del negocio Juro que antes de mi velorio Seremos millonarios del barrio Los Ocios Aquí en la calle hay códigos Somos los dueños del negocio Juro que antes de mi velorio Seremos millonarios del barrio Los Ocios Corran a esconderse Por mi clica muero Como bajo el gancho es firme Y uno solo queda en fin Que lo... Que lo mío Por amor Por amor Dime como... Como quieres Que salga bailando Mi color no es una mentira Yo tengo un ángel que me cuida Que me protege de la envidia Todos iremos pa'l panteón Cabrón mejor no te arriesgues la vida Me cuida del cielo un ángel de la envidia Mis lágrimas no son mentira Mis lágrimas no son mentira Todos iremos pa'l panteón Todos iremos la vez